Una de las problemáticas más significativas que tiene el Cerro Quitazol son los incendios forestales que se presentan en la mayoría de años. En el momento que establecimos o estamos estableciendo esta área importante que son más de 160 hectáreas, se construyeron unos cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Son unas áreas o unas secciones en las que se dividen las áreas que se sembraron y se dejan totalmente despobladas, con el objetivo que si se presenta algún conato de incendio, en el momento que llegue a esta parte, a esta franja, el fuego no tenga el combustible, que el combustible es el material vegetal que hay sobre la tierra, entonces la tierra se deja totalmente pelada para que no continúe realizando efectos los incendios. Lo otro es que alrededor de los cortafuegos se establecen unas plantas que son piroresistentes, resistentes a los incendios, que la especie que mejor se comporta en nuestro territorio, las más recomendables para esos, es el FIQ. El área que hemos intervenido, área metropolitana y municipio de Bello, en estos últimos años, dos, casi tres años aproximadamente, no ha sido afectada con incendios. Se han presentado conatos, pero gracias a la construcción de los cortafuegos, al trabajar articulado con las instituciones, se ha logrado disipar y no afectar considerablemente. Sí es necesario aclarar que el cerro no es solo esta parte que hemos intervenido, sino que hay más área pública y más área privada que suman más de 500 hectáreas. Hoy invitamos a cuidar este ecosistema estratégico que es Quitasol. El beneficio que presta para nosotros, como servicio ambiental, es impresionante. Entonces, cuidémoslo, disfrutémoslo y evitemos cualquier tipo de actividad que genere riesgo para perjudicar el cerro Quitasol.